Hola, en el video de hoy te voy a contar 5 aplicaciones que van a cambiar tu vida al momento de estudiar. Para vos que te cuesta levantarte de la cama, te recomiendo Alarmi, una aplicación distinta a las alarmas convencionales de los teléfonos porque para desactivarla necesitas sacar una foto de algún objeto. Por eso te recomiendo que elijas algún artículo que esté lejos de tu cama, así te levantas. La segunda opción es Google Kit, una aplicación que guarda tus mensajes de voz, pero también transforma los audios en texto, por lo cual después lo compartís vía mail y lo descargas en tu computadora. La tercera opción se llama Forest, una aplicación que te obliga a estudiar sin distrarte con el teléfono. Una vez que la descargas y la activas, en la pantalla de tu dispositivo aparece un árbol y si vos no resistís la tentación de usar el teléfono, ese árbol puede morir. La cuarta opción es Google Drive, una herramienta de almacenamiento. Con esta aplicación vos podés guardar todos tus apuntes y tenerlos ordenados. La quinta aplicación se llama TED, un enciclopedia audiovisual que va a cambiar tu forma de estudiar. Gracias a sus imágenes y videos vos podés aprender de una manera diferente y mucho más entretenida. Esto fue todo por hoy y espero que estas recomendaciones te sirvan al momento de empezar a estudiar. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.